hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 29 del campeonato vexson 2023 colo color recibirá a unión española el cacique llega a este encuentro tras vencer 0 a 1 frente al audaz italiano mientras los hispanos vienen de ser goleados 4 a 0 ante unión la calera este juego está programado para el día domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde hora de chile ángel di maría está listo para volver a su casa el delantero argentino ya habría tomado la decisión de regresar a rosario central cuando termine su contrato con el benfica para pasar sus últimos años como profesional según relata el periodista argentino fernando cesis el fideo quedará como agente libre tras culminar esta temporada con las águilas y podrá firmarse en inconvenientes con el canalla ojo que la última vez que di maría defendió los colores de rosario central fue en la temporada 2007 hasta ahora el argentino jugado 39 partidos con la academia y ha marcado 6 goles y brindar dos asistencias si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo